Sabor a bombón Sabor a bombón viene mi pollo Bombón, no juro Tengo un pollo mi compay Pimentoso de verdad Que alborota todo el solar Y por eso digo yo Mi pollo sabe a bombón Sabor a bombón tiene mi pollo Bombón, no juro Sabor a bombón tiene mi pollo Bombón, no juro Este pollo es como el sol Guarachero hasta no más Tiene toda la emoción Y por eso grito yo Mi pollo sabe a bombón Con sabor a bombón A mi me dicen el chileno Con sabor a bombón Y me llamo Búbalo Con sabor a bombón Tengo amistad y cariño Con sabor a bombón Para la gente que me lleva Sabor a bombón Yo aquí Con sabor a bombón Que a bombón Con sabor a bombón Con sabor a bombón Tiene a bombón Tiene a bombón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!